1.700 metros a recorrer, 4 ejemplares participan en este tercer evento tras el retiro del número 2, quiéreme y bésame, detrás del partidor está el 4 semejante y el número 5, L'Orne Petite, en la banca de primera L'Orne Petite, número 5 es la favorita en proporción de 3 por 2 paga 50 pesos como mínimo de segundo candidato, está el número 1 Tonito ofreciendo 60, también paga 60 el 3, Condor Flying y el último candidato en la banca de primera es el número 4 semejante 7 en 2 ofreciendo 90 pesos como mínimo, entrando a su encasillado semejante también L'Orne Petite, es la tercera carrera de la tarde aquí en el hipódromo quinto centenario, en cualquier momento comienza a la acción, 1.700 metros, movimiento en el partidor con el número 3 Condor Flying, se ve mejor ahora, esperamos por el toque del timbre en esta tercera carrera suena el timbre y en acción los competidores en la primera parte de la carrera Tonito encabeza el pelotón, perseguido afuera por semejante más afuera está L'Orne Petite, adentro desarrolla Condor Flying están entrando a doblar la primera curva, Tonito se barra un poco esto lo aprovecha Condor Flying para pasar al frente despega cabeza sobre Tonito que vuelve a la carga y vuelve y consigue la delantera Condor Flying está en el segundo lugar L'Orne Petite en el tercero, semejante en la retaguardia del pelotón pasan el poste de los 1.200 metros van al terreno de arriba Tonito con Giovanni Familia al frente por medio cuerpo en el centro Condor Flying con Daniel Severino afuera L'Orne Petite con Jonathan Saldaña están luchando la delantera mientras que a cuatro cuerpos en la cuarta y última posición está semejante con Brent Ortiz restan ahora 800 metros para el final Tonito sigue al frente por cabeza Condor Flying le presiona en el centro en el segundo lugar L'Orne Petite a un cuerpo y cuarto en el tercero semejante desde el cuarto avanza mucho faltando ahora 600 metros para el final sigue al frente Tonito por dos cuerpos semejante viene con paso superior en los 500 finales semejante pasa al frente y despega dos cuerpos y medio el segundo lugar para Tonito Condor Flying en el tercero el cuarto de L'Orne Petite entrando a la recta de las decisiones semejante se despega al frente con ventaja de cinco cuerpos Tonito para el segundo el tercero de Condor Flying en los 150 finales parece un carro semejante que caballo con Brinche Ortiz se despega y dando una soberana paliza en este tercer evento ganó por más de diez cuerpos semejante segundo para Tonito tercero Condor Flying cerrando el grupo L'Orne Petite tremendo caballo semejante este hijo de Secret Flag en Gene Love y Lucy criado en aras mata naranjo ganando el tercer evento aquí en el hipódromo quinto centenario victoria completamente fácil en el tercer evento para el pupilo del establo el OJU que entrena José Santico Zuna y la monta del aprendiz Brinche Ortiz tiempo de 1'46' cuatro quintos para la distancia de los 1700 metros colocaron la carrera en bandeja de plata tres caballos luchando la delantera y semejante que con Brinche se había comportado bien de atrás del paso en grupo superior bien inteligente ahí Brinche se quedó tranquilo movió su monta respondió y en la recta final ventaja enorme cerró de favorito tres en dos en la banca de primera cincuenta pesos el dividendo mínimo cuando el evento sea declarado oficial cuatro uno tres cinco el orden extraoficial de llegada mientras tanto en Gold Spring Park entrando a la recta al número cuatro más